El lunes día 30 de enero se celebraron los tres colegios de Guadalmar, Reyes Católicos, Molivén y Número 3 se celebró el Día de la Paz y para celebrarlos organizaron diferentes actos que participaron los niños para todos sus compañeros. ¡Vamos a celebrar todos juntos el Día de la Paz y de la no-violencia! Y para cantar, los niños de Infantil nos van a cantar una canción muy bonita que se llama Celebrem la Paz. Así que ordenadamente nos vamos a colocar en el escenario para cantar la canción. ¡Vamos a celebrar todos juntos el Día de la Paz y para celebrar los tres colegios de Guadalmar, Reyes Católicos, y para celebrar todos juntos el Día de la Paz y para celebrar los tres colegios de Guadalmar, Reyes Católicos, y para celebrar todos juntos el Día de la Paz y para celebrar los tres colegios de Guadalmar, Reyes Católicos, ¡Vamos a celebrar los tres colegios de Guadalmar, Reyes Católicos, Hola, buenas tardes Qué día tan bonito Qué calortito que tenemos ahí bajo el sol, ¿me oís bien? ¿Se me oye? Sí Vale, ahora sí Y ahora vais a demostrar vuestras dotes artísticas Y unos alumnos muy mayores del colegio, los más mayores del colegio Bueno, primero vamos a empezar por uno pequeñito Que nos va a leer una poesía que tiene un significado tan muy grande No te olvides de la paz La paz es amor La paz es amistad Deja la guerra y vamos a jugar en libertad De las niñas en paz y abas De los mormos, los maravales Y de los pobres, los de la paz La paz es dar y no quitar La paz es amar, ayudar a los demás Si queremos la paz, no hay que pelear A la paz es amar, no hay que pelear A la paz es amar, no hay que pelear A la paz es amar, no hay que pelear La Paloma de la Paz, efectivamente, pues bueno, nuestra invitada de honor, precisamente, es una paloma. En el Colegio Reyes Católicos, terminaron el acto soltando una paloma como símbolo de la paz, por parte del niño más joven del colegio. ¡Gracias por ver el video!